El comandante del Distrito Militar número 34, Capitán Víctor Leandro Rosero Mora, convoca a la incorporación del primer contingente del año 2021. Invito a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja y alrededores para que se presenten el 1 de febrero. Estamos iniciando las incorporaciones del primer contingente del 2021. Todos aquellos jóvenes que no han definido su situación militar, siendo mayores de 18 años y menores de 24, los invito a que se presenten al Distrito Militar 34 o a nuestro Batallón Nueva Granada. Los estaremos esperando. El Capitán Rosero Mora recuerda cuáles son los requisitos exigidos para esta incorporación. Requisitos para ser parte de nuestro glorioso Ejército Nacional, ser mayor de 18 años, menor de 24, presentarse en la unidad más cercana, en este caso en Barranca Bermeja, el Batallón Nueva Granada del Distrito Militar, presentarse con su cédula e iniciaremos con el proceso. Les recuerdo las fechas, es a partir del 1 de febrero que estaremos iniciando con el proceso de incorporación. Todos aquellos jóvenes que tengan dudas pueden comunicarse al número telefónico 328-322043 o acercarse al Distrito Militar. El principal requisito para la incorporación, vale decir, es ser ciudadano colombiano.